¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 106 Preguntó Gwen involuntariamente, luego se giró, una vez más ignorándome desafiante. Sí, unos malos le robaron a mi amigo una cosa que le pertenece por derecho. Ahora la quiere de vuelta. Dije sin más detalles. ¿Y de otra manera? Preguntó el abuelo. Él mismo no acepta este enfoque, pero es muy consciente de que el mundo está lejos de ser blanco y negro y, a veces, es necesario actuar sucio. Por el bien mayor, por supuesto. Los Forever Knicks están involucrados, así que tú mismo sabes la respuesta. Encogiéndome de hombros, dije. Así es, es normal no estar de acuerdo con estos fanáticos. Además, es hora de que prueben sus propias pastillas. Está bien, puedes irte, pero ten cuidado. Si te encuentras en peligro, corre sin mirar atrás. No hay nada vergonzoso en esto, después de todo, la vida es más preciosa que cualquier cosa. Dijo Máximo con un suspiro. Está bien, abuelo. Gracias. Dije con una sonrisa agradecida, y luego pregunté. ¿Te quedas aquí, o sigues camino? Quería ir a Massachusetts, donde tenían una feria puritana en Salem, con toda la parafernalia de esa época. Pasarás todo el día en la carretera, así que no tienes que preocuparte. Casi nada sucederá hoy. Máximo pensó por un momento. Así que Salem, ¿eh? Pregunté, viendo la mirada de disgusto de Gwen. Tal vez esta sea una buena oportunidad para presentarle a Ope al abuelo. Entonces no te aburrás y cuídate. Oh sí, no olvides alimentar a Nebula. Dije, señalando a la tigresa que aún dormía. Diviértete allá. Ashley se despidió de mí. Mientras tanto, Gwen no mostró ninguna reacción. Eh, parece que va a tomar mucho tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. Me bajé del autobús, me convertí en mi nuevo velocista y corrí hacia el este, hacia el océano. Tengo más de 6.000 kilómetros que recorrer y me pregunto cómo funcionará ultraviolente. Ultraviolente. Encendiendo el navegador de mi Infinity Tato me dirigí a Londres, entrando pronto al agua, la cual corrí sin problemas. Después de 15 minutos de correr sobre el agua, vi la isla de Gran Bretaña. Parece que mi juicio original estaba equivocado. Ultraviolente sigue siendo más rápido que Fast Track. Parece que se trata de los rayos URF, que los Lays Ritters pueden absorber pasivamente de la luz del sol y, con su ayuda, aumentar sus datos físicos. La última vez probé a este alienígena en interiores, por lo que no tenía acceso a la luz solar y no pude averiguar cuánto afecta a esta raza. No al nivel de los kriptonianos, por supuesto, pero este también es un buen resultado. No quería llamar demasiado la atención, así que tan pronto como llegué al suelo, me convertí en el Skilord y volé alto en el aire, donde me perdí en las nubes. De esta manera, volé tranquilamente a la capital del reino. Gracias a la cabeza de un halcón, también tenía la vista de un halcón, de modo que, a pesar de la altura, pude encontrar desde el aire Bedford Square, el lugar donde Lee y yo nos conocimos. Tirarme hacia abajo, en la caída me convertí en una babosa y me estrellé contra los adoquines, como un pedazo de, no diré qué. Juntándome cuerpo, cambié mi apariencia a una rubia aleatoria de 25 años y caminé hacia Lee, quien ya me estaba esperando. No voy a mostrar mi verdadero rostro, así que es necesario disfrazarse. Y, por el momento, Slug es el único alienígena con esta habilidad. Además, puedo absorber el símbolo del Omnitrix en mí mismo, para que nadie entienda que tengo la forma de un extraterrestre. 12, 45. Justo a tiempo. Dijo un señor canoso de 50 años con rasgos chinos mientras me acercaba a él. La puntualidad es mi principal ventaja. Dije con una sonrisa mientras me sentaba en el banco al lado de Lee Shen. ¿Y cómo debo contactarte? No puedo llamarte Legión. Dijo Shadow con calma. ¿Puedes llamarme Kirby? Ofrecí con una sonrisa, usando el segundo nombre original de Ben. Bien. ¿Entonces eso es lo que eres, Kirby? Pensé que eras más joven. Examinándome, comentó el conocido ladrón. ¿Sí? ¿Y por qué lo decidiste así? Mirando a los ojos de mi interlocutor, sentí curiosidad. Experiencia, tal vez. Dijo Lee con calma, y luego me golpeó con su bastón, que traía consigo, y que complementaba su imagen de caballero, junto con un elegante traje de tres piezas azul oscuro. Es cosquilloso. Dije con indiferencia, mirándome costado, en el que estaba clavada la punta del bastón, como en gelatina. Ni siquiera pensé en reaccionar porque sabía que no estaba en peligro. El sentido de la araña es genial. Como pensaba, disfrázate. No confíes en mí. Dijo Lee disgustado, sacándome su bastón. Más bien, no quiero que los caballeros eternos obtengan ninguna información sobre mí. Si quieres, cuando terminemos con el caso, te mostraré mi verdadero rostro. Dije sinceramente. No hay necesidad. Incluso me gusta que seas tan cuidadoso. Esto demuestra que te tomas en serio el asunto. ¿Tienes algún desacuerdo con los Forever Knigs? Dijo Lee con calma, y luego hizo una pregunta. Digamos que sus intereses coinciden con los míos. Tenemos diferentes puntos de vista sobre este asunto, así que tarde o temprano, chocaremos. Y, desafortunadamente para ellos, esto terminará con la disolución de su orden. Dije honestamente. ¿Sí? Cada una de las cuales persigue sus propios objetivos egoístas, principalmente relacionados con el beneficio personal o la destrucción de alienígenas. Por ejemplo, el líder de una facción ubicada en los E.U. Un hombre llamado Driscoll, que alguna vez fue plomero, quiere dominar el mundo. No está claro por qué lo necesita, pero esto muestra perfectamente el estado actual de la otrora noble orden de caballeros. El nombre del administrador de la bóveda es Dr. Joseph Chadwick. Según tengo entendido, es un experto en tecnología alienígena. Estudia toda la colección reunida en la bóveda, después de lo cual crea útiles artilugios y los integra en el pedido. Por eso se le encomendó la gestión y protección de esta bóveda. Dijole. Apellido. Dije, recordando las apariciones de este hombre en la serie animada, así como la información recientemente encontrada por Morgana. ¿Sabes algo de él? En realidad, bastante. Solía ser miembro de una organización secreta de científicos que querían hacer del mundo un lugar mejor y protegerlo de descubrimientos peligrosos. Pero hace 10 años encontraron un artefacto peligroso llamado Piedra Cur. Un bicho raro robó esta piedra para cumplir sus locas ambiciones, y cuando los científicos secretos quisieron devolver la piedra, cayeron en una trampa preparada de antemano. Al final, solo sobrevivieron 9 personas, excepto el propio Chadwick, que aún se presume muerto. Parece que logró salir adelante y se unió a los Forever Knicks. Quizás gracias a su ayuda, sobrevivió. Pero en recuerdo de esa historia, tenía una cicatriz en el piso de la cara y serios problemas mentales. Dije todo lo que sabía. Una vez más, el mundo me recuerda que aquí hay una historia de los sábados. ¿Quién hubiera pensado que me encontraría con el antiguo camarada de mi madre? La vida es algo extraño, especialmente si es un universo alternativo. Interesante. Dijo Lee, con impresión en su voz. No creo que esperara que yo fuera capaz de dar tanta información. Así que, ¿cuál es el plan? Yo pregunté. Primero, entraremos como visitantes ordinarios. Necesitamos reunirnos con un Forever Knick muy hambriento de dinero que se ha convertido en mi informante. Desafortunadamente, es solo un alevín pequeño, por lo que no sabe mucho, pero al menos podrá identificar la ubicación aproximada de Diadema. A continuación, tendremos que actuar por nuestra cuenta. Respondió Lee, sacando su reloj de bolsillo. ¿Cómo piensas de todo? Estoy impresionado. Dije honestamente. Claramente un maestro en su oficio. Es la hora. Levantándose del banco, dijo Lee y caminó hacia el Museo Británico. Siguiendo al ladrón, le pregunté. ¿Qué sabes de las defensas internas de la bóveda? Además de paredes gruesas, muchas cerraduras, trampas y torretas de alta tecnología ocultas en las paredes, también hay sensores instalados en el interior que activarán una alarma si detectan extraterrestres. Funcionarán incluso para mí, aunque solo soy una cuarta parte de un extraterrestre. Dijo Lee con calma. ¿Cómo era de esperar de estos xenófobos? Pero, debo decir, que sabes cómo elegir un objetivo. Dije con una sonrisa, poniendo mis manos detrás de mi cabeza, haciendo el papel de un turista despreocupado. No tengo otra opción. Esta es una cuestión de honor. Dijo Lee serio. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Cuántas personas están ahí? ¿O drones? Continué obteniendo información que es vital en tal misión. Al menos 400 personas allí. La mayoría de ellos son caballeros de bajo rango, pero también hay luchadores experimentados que sirven como guardaespaldas de Chadwick. En cuanto a los drones, no estoy seguro, pero su arsenal es impresionante. Comenzando con sus lanzas láser y espadas, terminando con armas alienígenas de alta potencia. Y por supuesto, no te olvides de los explosivos. Desafortunadamente, hay otro problema, dijo Lee mientras nos acercábamos a las escaleras del museo. ¿Cuánto más entonces? Dije tristemente. Parece que esta bóveda es realmente muy importante para los caballeros eternos. Me pregunto qué encontraremos allí. No estoy seguro de si eso es cierto, pero escuché un rumor de que los caballeros tienen un arma que puede desactivar las habilidades especiales de los alienígenas e incapacitarlos. Si eres humano, no pasará nada, pero si tienes sangre extraterrestre, entonces... Dijo Lee en voz baja mientras hacíamos fila para entrar al museo. Todo claro. Por eso me pediste ayuda. Asintiendo con la cabeza, dije. Bien. Habría superado las trampas y los guardias habituales, con dificultad, por supuesto, pero aún así. Pero esta arma, mi intuición, acumulada a lo largo de los años de mi trabajo, solo grita sobre el peligro. Dijo Lee en voz baja mientras le entregaba los boletos a la linda cajera. Entiendo tu preocupación. No existe tal cosa como la paranoia. Dije en voz baja para no llamar mucho la atención, y luego agregué. Si la protección de este lugar se basa en tecnología, aunque sea alienígena, no tendré ningún problema. Pero si la magia está involucrada, entonces tendremos dificultades. Desafortunadamente, no sé nada sobre las defensas mágicas de este lugar. Dijo Lee honestamente, frunciendo el ceño. No te preocupes, tengo muchas cartas de triunfo que nos ayudarán, en un apuro. Pero hay que tener cuidado con Chadwick. Dada su historia, problemas mentales y acceso a tecnología de diferentes mundos, ¿quién sabe qué inventos locos ha creado aquí? Es posible que incluso exista esa arma contra los alienígenas. Dije, mirando la piedra de Rosetta. Todavía jugamos de visitante. Bien. Dijo Lee mientras se paraba a mi lado. ¿Dónde es la reunión con su informante? En el baño de hombres, en el ala oeste. Vayamos en esa dirección, solo que lentamente, sin llamar la atención. Dijo Lee mientras pasaba a la siguiente exhibición. Durante los siguientes 10 minutos, caminamos alrededor del museo, moviéndonos lentamente hacia el baño que necesitábamos. Cuando nos aseguramos de que no había nadie alrededor, Lee encendió el inhibidor de las cámaras y se dirigió tranquilamente al baño, y yo lo seguí. En el interior, vimos a un hombre nervioso de 30 años vestido con un traje negro, que ahora caminaba ansiosamente de un lado a otro. Tan pronto como nos vio, respiró aliviado y sus ojos brillaron con anticipación. Acordamos con Lee que él mismo hablaría con este hombre, así que apunté la puerta para que nadie entrara y comencé a recuperar los muebles. Finalmente. Tardas demasiado. Qué bueno que no vino nadie. Le susurró el codicioso caballero eterno a Lee. Llegamos exactamente a la hora acordada. Aunque ya no importa. Entonces, ¿encontraste lo que pedí? Dijo Lee en voz baja. Sí, una diadema similar a la que describiste se encuentra en la sala de exposiciones en el piso menos 5. Existe la colección personal de artefactos alienígenas del gerente, cuyo propósito no se ha descubierto. Dijo el hombre nervioso. Así es como. Gracias, eso es todo lo que necesitábamos. Aquí está tu dinero. Y Lee dijo, sacando un sobre grueso del bolsillo de su chaqueta. Ante esto, los ojos del hombre brillaron con codicia y extendió sus manos sudorosas hacia el sobre. Pero cuando agarró el sobre, vi un incomprensible regodeo en sus ojos, así que por si acaso, decidí revisar sus pensamientos. Y no me gustó lo que vi allí. Oh, ¿por qué todo siempre sale mal? BZZZTT, ¿qué estás haciendo? Gritóle al ver a su informante caer al suelo, convulsionándose por la descarga eléctrica de mi shoker. No lo he usado durante mucho tiempo. Lo saben todo. Dije serio, enviando la sorpresa de regreso al inventario. ¿Qué? Es una trampa. Cebo para ti. Te avisaron de la diadema para que tú mismo vinieras y te agarraran. Le conté lo que aprendí de la cabeza del corrupto Forever Knit. ¿Estás seguro? Preguntó Lee, apretando los dientes con ira. Sí. Leí la mente a ti hombre. Cuando Chadwick se enteró de que el famoso ladrón Shadow estaba buscando información sobre la diadema negra, que solo está en su colección, decidió tenderle una trampa. Yo dije. ¿Pero por qué me necesitan? Preguntó Lee incrédulo. ¿Qué opinas? Quieren usar tus habilidades. Tan pronto como te atraparan, te iban a poner un collar de esclavo y te convertirías en su ladrón favorito, cumpliendo cualquier premio. Y dadas tus habilidades de penetración, también te usarían como asesino de personas no deseadas. Respondí honestamente. Bastardos. Gritó Lee, apretando las manos con ira. Entonces, ¿qué piensas? ¿Damos por terminada la operación? ¿O seguimos? Yo pregunté. ¿Está aquí la diadema? Preguntó Lee. Sí, lo vi en la mente a ese tipo. De hecho, dijo la verdad y ella realmente está donde dijo. Aunque, por supuesto, no hay evidencia de que se trate realmente de la diadema Ubramant, aparte de su color negro. Está vacío. Dijo Lee pensativo, y luego de unos minutos de reflexión, dijo confiadamente. Continuamos. ¿Esperas un efecto sorpresa? Pregunté, entendiendo su línea de pensamiento. Sí. Puede que me estén esperando, pero no esperan que la legión esté conmigo. Dijo Lee con una sonrisa intimidante. Además, si nos vamos ahora, podrían mover la diadema y tenderte otra trampa. Y la próxima vez, puede que no tengas tanta suerte. Continué con su línea de pensamiento. Así es. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Preguntó Lee mirándome a los ojos. Por supuesto que sí. No hay nada más hermoso que la destrucción de los planes de los Forever Knicks. Dije con una sonrisa. Ahora, las cosas se han vuelto mucho más interesantes. Capítulo 107. Segundo caballero para siempre, robo. Etapa 2. Entonces, ya que hemos decidido continuar, no podemos seguir más tu plan, ya que el enemigo sabe de tu llegada. Dije pensativo, girándome hacia Lee. Tienes razón. Aparentemente, me han estudiado, lo que significa que conocen el curso de mis pensamientos y mis habilidades. Ellos podrán predecir mis próximos pasos. Tendré que descartar todos mis planes y confiar en ti, ya que eres un elemento impredecible para ellos, y no podrán predecir tus acciones. ¿Tienes alguna idea de cómo entrar en la bóveda? Lee me miró y preguntó. En realidad, tengo un extraterrestre adecuado para esto. Dije, y luego me convertí en un Mirror Master. Su habilidad para penetrar la dimensión del espejo es justo lo que necesitamos ahora. ¿Y qué puede hacer este chico del espejo? Preguntó Lee mientras las sombras a nuestro alrededor se movían y envolvían todo su cuerpo. Después de que las sombras se desvanecieron, se pudo ver a Lee con su atuendo profesional. Manera elegante de vestirse. Este. Dije simplemente, levantando la mano y creando grietas en el aire, como espejos rotos. Vamos. Dije, tomando a Lee por el hombro y llevándolo hacia las grietas. Lee, acostumbrado a penetrar en otras dimensiones, me siguió con calma y después de pasar por las grietas, terminamos en la dimensión espejo. Este lugar era un mundo vacío, una imagen especular de la realidad. Era una vista inusual y extremadamente hermosa. Desafortunadamente, a diferencia de algunos de los maestros de las artes místicas de Marvel, no puedo manipular el mundo a mi antojo, pero desde aquí puedo vigilar lo que sucede en el mundo real y nadie me notará si lo hago. Tengo cuidado, no siento ninguna conexión con la dimensión de la sombra. Dijo Lee mientras examinaba el mundo reflejado. Esta es otra dimensión, así que no es de extrañar que no te sientas conectado a tu dimensión desde aquí. No podrán vernos mientras estemos aquí, pero tendremos que intentar no golpear los reflejos. Podremos seguir lo que sucede en la realidad, pero debido a esto, se nos puede ver en reflejos, así que no te relajes. Además, no podremos contactar con el mundo real mientras estemos aquí. Yo dije. Comprendido. ¿Y ahora qué? Preguntó Lee, agachándose para no ser visto en el reflejo del gran espejo del baño. Esperará. Tarde o temprano, alguien se dará cuenta de que algo salió mal y vendrá por este tipo. Dije, sentándome al lado de Lee y señalando a nuestro informante. ¿Quieres que los caballeros nos abran el camino? Preguntó Lee, entendiendo mi idea. Bien. Seguiremos a los que vienen aquí y ni siquiera se darán cuenta de que ellos mismos nos llevarán adentro. Con una sonrisa en mi rostro reflejado, dije. Muy cómodamente. Dijo Lee con calma. Después de cinco minutos de espera, un grupo de hombres armados con trajes negros irrumpió en el baño. Después de una rápida mirada alrededor de la habitación, el líder del grupo transmitió algo por el comunicador y luego ordenó a sus hombres que levantaran al tipo en el suelo y trataran de despertarlo para que pudiera responder a sus preguntas. No puedo oír nada. Dijo Lee al ver que abofeteaban a nuestro ex informante. Sí, esa es otra desventaja de usar esta habilidad. Inicialmente, no quería usarlo porque hay demasiadas restricciones. Pero en este caso, no tenemos que elegir. Además, si nos notan, un golpe dirigido nos sacará de aquí, ya que con mi sola presencia hago que la dimensión sea inestable y se nos puede alcanzar desde el mundo real. Le expliqué, viendo como los caballeros no lograban recuperar la conciencia de su camarada. Comprensiblemente. Al menos podemos entrar en su base, y esta es la etapa más difícil. Dijo Lee. En ese momento, los caballeros eternos desistieron de intentar que nuestro informante volviera a la conciencia y, habiéndolo recogido, se dirigieron a la salida. Y, por supuesto, los seguimos, tratando de no golpear las superficies reflectantes. Siguiendo a los caballeros, terminamos en un ascensor secreto, que estaba ubicado no muy lejos del baño, en la sala de calderas del museo. Entrando con cuidado junto con los miembros de la orden, notamos una cosa desagradable. Este ascensor solo nos llevará a la planta menos uno. Lee señaló lo obvio, señalando solo dos botones en el panel del ascensor. Sí, parece que su cuartel general de operaciones está en este piso, que es hacia donde se dirigen ahora para interrogar a nuestro amigo. De todos modos, no nos habrían llevado demasiado profundo, así que no importa. Dije cuando el ascensor nos llevó al piso menos uno y las puertas se abrieron. Fuera del ascensor, había una extraña habitación cúbica blanca, en la que entraron todos los caballeros, y los seguimos. Tan pronto como las puertas del ascensor se cerraron detrás de nosotros, las paredes de la habitación brillaron de color azul y un rayo de escáner se dirigió hacia nosotros. Y aquí está el escáner de pureza de sangre que mencionaste. Dije mientras observaba al escáner hacer su trabajo y comprobar la presencia de extraterrestres en la habitación. ¿No nos encontrarán? Lee preguntó con cautela. No, todo debería estar bien. No puede penetrar dimensiones. Dije en tono confiado, aunque no tenía pruebas de lo dicho. Por si acaso, reforcé el paso entre dimensiones cuando el rayo del escáner llegó al lugar donde estábamos. Afortunadamente, todo salió bien y el escáner no pudo encontrar nuestra presencia. Cuando el act del escáner atravesó la habitación, brilló en verde, lo que confirmó que todo estaba despejado y seguimos adelante. Fuera de la sala de exploración, había tres largos pasillos blancos, con muchas habitaciones. Lugar bastante espeluznante. Detener. No iremos más lejos con ellos. Y dije que Lee quería seguir a los caballeros que se dirigían al corredor izquierdo. ¿Crees que vale la pena seguir solo? Este es un verdadero laberinto, nos llevará tiempo a encontrar el camino correcto. Durando de mi decisión, dijo Lee. Nos esperan abajo de todos modos, así que ya no tiene sentido entrar a escondidas. Además, es demasiado largo. Lo principal es que ya estamos en su base y la gente común no sufrirá. Dije, abriendo el pasaje al mundo real. Tan pronto como salimos, sonó la sirena. Diga lo que quiera, pero tienen un buen sistema de seguridad, ya que nos notaron tan rápido. ¿Y qué sugieres? Preguntó Lee por encima de la sirena. Usaremos el método de la fuerza. Pero primero, respondí, notando torretas automáticas descendiendo del techo. Habiéndome convertido en un virus, de la raza Kirus, toqué la pared donde sentí el cableado y comencé a piratear los sistemas de esta base. Decidí no tomar el control de todos los dispositivos tecnológicos de este lugar, ya que tomaría demasiado tiempo, solo deshabilité todos los sistemas de seguridad y desconecté la fuente de energía. Tan pronto como terminé, las luces de la habitación se apagaron por unos segundos, y luego las lámparas brillaron con una luz roja de emergencia. Ahora, solo está funcionando el generador de emergencia, que alimenta el sistema de suministro de aire, que llena todo el complejo subterráneo con aire limpio para que las personas no se asfixien. No soy tan cruel como para matar a todos aquí, especialmente de una manera tan terrible. —¿Lo que está sucediendo? —preguntó Lee, mirando las lámparas rojas, así como las puertas de hierro que bloqueaban todo el complejo, siguiendo mi orden. Desactivé el sistema de seguridad y también detuve el complejo. Ahora los caballeros no controlan este lugar y no podrán recibir apoyo. Dije con mi voz electrónica. —¿Por qué no dijiste antes que podías hacer eso? Habría simplificado todos mis planes. —preguntó Lee enojado. —¿Por qué no preguntaste? —dije con una sonrisa, transformándome en un minotauro de egipcios. —Ahora bajemos. —dije, golpeándome casco en el suelo. Usando la habilidad del terremoto, destruí todo el piso, y Lee y yo volamos hacia las dos docenas de Forever Knings que no esperaban que el cielo se les cayera encima. Justo en el aire, me convertí en Shoxquatchi, generando una gran cantidad de electricidad, golpeé directamente a los caballeros que estaban tan bien vestidos con armaduras de metal. Los pobres ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasó, cómo fueron fritos por mi electricidad, y ahora yacían en el piso y convulsionaban por la fuerza de la corriente. —Podrías haberme advertido al menos. —Dijo Lee disgustado, aterrizando suavemente en el piso menos dos pisos. —Eso no sería interesante. —Dije con mi voz ceceante, transformándome en un calamar para leer la mente a otras personas y averiguar la estructura de la base subterránea. —No puedo leer la mente de las personas que están inconscientes, pero Skid resuelve este malentendido. —Después de un par de minutos de búsqueda concentrada de información, volví a convertirme en el señor de la tierra y me volví hacia Lee. —Entonces, en el primer piso, hay un centro de operaciones, un arsenal y habitaciones privadas de los caballeros que viven aquí. —En el segundo y tercer piso hay laboratorios donde los científicos locales, dirigidos por Chadwick, trabajan en sus proyectos y estudian tecnología alienígena. —En el cuarto piso también hay laboratorios, pero a mayor escala, para proyectos más grandes, así como una prisión donde mantienen prisioneros para experimentos. —El quinto piso son los aposentos privados de Chadwick, su laboratorio personal, así como el museo que necesitamos. Y tal como pensé, nos espera una emboscada. —¿Prisoneros? —preguntó Lee. —Extranjeros, animales, así como delincuentes, que no se arrepientan. Respondí rápidamente, con cara de disgusto. —Después de todo, estos caballeros siguen siendo bastardos. —¿Podemos ayudarlos? —Lee preguntó cuidadosamente. —Creo que podemos tomarnos el tiempo para revisar la prisión. Asintiendo con la cabeza, dije. —Está bien, adelante. —Dijo Lee. Asintiendo ante sus palabras, volví a golpear el suelo con mi casco y volamos hacia abajo. Esta vez, nadie nos estaba esperando, y con calma saltamos este piso, dirigiéndonos inmediatamente al cuarto. Aparentemente, terminamos en un hangar que contenía muchas naves espaciales recolectadas por los caballeros eternos durante los siglos de su existencia. Desafortunadamente, todos ellos ya han sido desmantelados, por lo que ya no tienen sentido. —¿Hacia dónde ahora? —preguntó Lee, mirando alrededor de la habitación. —Entonces, parece que la prisión está en el oeste. —Dije mientras activaba el Infinity Tattoo y miraba el mapa de este piso que recibí cuando llegué aquí. —Resulta que el mapa puede y así. —Convenientemente. —¿Qué es? —preguntó Lee, mirando el mapa holográfico en 3D que flotaba sobre mi mano. —Larga historia. —Nosotros aquí. —Dije, y convirtiéndome en ultraviolente, rompí la puerta del hangar con mis propias manos, lo que nos llevó a otro corredor, en el que nos esperaban nuevos enemigos. —Antes de que pudiera lidiar con ellos, Lee me detuvo y dijo. —Déjame. —Me siento inútil. —Déjame al menos tratar con estos caballeros. —Está bien. —Dije, dejando pasar a Lee. —Pues levántate. —Ríndete y no te haremos daño. —gritó un gran Forever Knig, parado a la cabeza de 50 personas, y sosteniendo una espada láser en sus manos. —¿Cómo usted dice? —Dijo Lee con calma, levantando las manos en señal de rendición. —Forever Knig incluso se sorprendió por esto y bajó la guardia, que era el plan original de Lee. —Bajo el control de mi compañero, las sombras de los caballeros cobraron vida y comenzaron a atar a todos nuestros oponentes. —Las sombras animadas se envolvieron alrededor de los cuellos de los caballeros, comenzando a asfixiarlos, y sin importar cuánto se resistieran, pronto se desmayaron por falta de aire. —Eres como Shikamaru. —Dije involuntariamente, mirando la manifestación de las habilidades de Lee. —¿Oms? —Y Lee me miró extrañado. —No importa. —Nosotros aquí. —Dije, señalando a la derecha. —Después de varios pasillos largos, que no eran diferentes entre sí, llegamos a una puerta de metal alta que separaba el área de investigación de la prisión. —Habiendo atravesado la puerta sin ningún problema, gracias al poder de Shock Rock, entramos y vimos una sala de prisión de forma redonda, en el centro de la cual había varias mesas de hierro, y en los bordes había unas 50 celdas de prisión. —Ubicado en cuatro plantas. —Esperaba que hubiera solo unas pocas celdas aquí, pero parece que los caballeros han construido una verdadera prisión aquí. —Nos esperaban de nuevo, pero esta vez no eran los caballeros habituales, sino cinco caballeros vestidos con armaduras rojas. —Si no me equivoco, estos son los guerreros de élite de la orden que realmente saben luchar y confían más en su habilidad que en las armas. —Parece que estamos siendo retados a un duelo justo. —Dijo Lee, mirando a los cinco caballeros que se paraban como ídolos, apuntando sus armas al suelo. —¿Y cómo lo entendiste? —Pregunté con curiosidad, convirtiéndome en un hombre ya vestido con mi disfraz. —Su postura indica que no nos dejarán pasar, pero también ofrecen un duelo de habilidad. —Si perdemos, nos daremos por vencidos, y si ganamos, no interferirán con nosotros. —Dijo Lee mientras examinaba a nuestros oponentes. —¿Sí? —No pensé que tuvieran honor. —Dije, notando como los caballeros se crispaban. —A ellos no pareció gustarles mi insulto. —Son una élite, formada desde la infancia según los preceptos de su orden. —Creo que solo ellos pueden llamarse verdaderos caballeros. —¿Crees que deberíamos acordar un duelo? —preguntó Lee mirándome. —¿Por qué no? —encogiéndome de hombros, dije. —Esto parece interesante. —Entonces, yo soy el primero. —Dijo Lee dando un paso adelante. —Imitándolo, un caballero vestido de rojo dio un paso adelante, empuñando dos dagas, además, ordinarias, no láser. —Sacando sus propias dagas, Lee se lanzó instantáneamente al ataque, tratando de atravesar la armadura de su oponente, quien paró el ataque con sus armas. —Entonces comenzó una verdadera danza de batalla, mostrando el excelente dominio de la daga de ambos oponentes. —Aunque pronto se vio que Lee era superior a su oponente en habilidades. —Habiendo arrancado la daga de la mano del caballero, Lee quiso atacarlo en un lugar desprotegido de la armadura, pero otro caballero se lo impidió, cubriendo a su camarada con un escudo. —Parece que Lee gana. —Tu turno. —Dijo Lee con calma, volviendo a mí. —Sorprendentemente, en realidad no interfirieron en el duelo hasta que se volvió demasiado peligroso. —Al mismo tiempo, ni siquiera te golpearon en la espalda, sino que protegieron a su camarada. —Dije con sincera sorpresa en mi voz. —Tal vez realmente quede algo de los caballeros en ellos. —Dijo Lee con calma. —Tal vez. —Dije en voz baja, dando un paso adelante y esperando a mi oponente. —Del lado de los caballeros eternos, la única mujer en su grupo salió, sosteniendo dos espadas europeas de acero, una de las cuales me arrojó. —Agarrando la espada, levanté la espada, parándome en una postura, esperando el movimiento del oponente. —La chica no dudó y corrió hacia mí, atacando mi cabeza. —Después de parar su golpe con mi espada, me acerqué a ella para sacarla del ritmo y ataqué su lado desprotegido. —Esquivando en el último momento, la chica caballero pateó a un lado mi espada y envió otro golpe en mi dirección, que detuve al instante. —Fue la pelea más interesante en mucho tiempo ya que usamos pura habilidad. —La chica era la mejor espadachín que he conocido y disfruté cada segundo de nuestra pelea. —Incluso reduje deliberadamente mi fuerza física para igualar a la chica. —Pero, todo lo bueno llega a su fin, y nuestra lucha también llegó a su fin. —Cuando la chica prácticamente había agotado todas sus fuerzas, le quité la espada de las manos y le puse la mía en la garganta. —Esto es el fin. Dije con calma. La chica claramente quería continuar, ya que ella también disfrutó de esta pelea, pero fue detenida por el caballero que se acercaba con un escudo. Bajando la cabeza, se dirigió a sus camaradas, sin olvidar inclinarse ante mí al final. —Entonces, ¿qué sigue? Pregunté, dejando caer la espada, que ya no necesitaría, en el suelo. —Los caballeros rojos también arrojaron sus armas y se hicieron a un lado, dejándonos pasar, cumpliendo así el contrato. —Sir George estaría orgulloso de ti, estoy seguro. —Es una pena que todos los demás en su orden hayan olvidado su verdadero propósito, pero me alegra ver que todavía hay hombres de honor entre ustedes. —Dije sinceramente. —Al escuchar mis palabras, todos los caballeros me miraron en estado de shock, sin esperar esto. Aunque, su acto posterior también me sorprendió. Levantaron las manos y se golpearon el pecho, luego se arrodillaron y me hicieron una reverencia. —Es extraño, pero ¿quién entiende lo que está pasando en su cabeza? —Es una pena que estéis desperdiciando vuestras vidas al servicio de estos bastardos. —Ahora duerme. —Y te la regna Morpei. —Dije y usé un hechizo que sin dolor puso a dormir a los nobles caballeros. —¿Por qué los pusiste a dormir? —preguntó Le mientras caminaba hacia mí. —Por si acaso. Además, no tendrán ningún problema con sus superiores. No creo que sus jefes estén contentos de que hayan hecho esto. —Dije con calma. —Bien. —Bien, vamos a revisar las celdas. —Dijo Le, subiendo las escaleras, ya que las celdas de la prisión en el primer piso estaban vacías. —Está vacío. —Dijo Le mientras escaneaba el piso. —Tampoco hay nadie en el tercer piso. —Dije mientras terminaba de revisar el tercer piso. —Parece que limpiaron toda la prisión antes de que decidieran tenderme una trampa. —Aparentemente, no querían que liberáramos a los prisioneros y buscáramos aliados. —Dijo Le. —Parece que tienes razón. —Dije, subiendo al cuarto piso para asegurarme de que no había nadie aquí. —Sombra, ven aquí. —Grité cuando noté que había un prisionero en la última celda. —¿Quién es? —preguntó Le, saliendo de las sombras a mi lado. —El que estaba sentado en la celda estaba oculto por una sombra, ya que no había luz adentro, pero pudo ver que se fijó en nosotros y nos miró con sus brillantes ojos blancos. —Iluminada la celda, utilizando el teléfono, en su interior vimos una pantera gris humanoide, con rasgos caninos. —Llevaba un taparabos y nos miró con un poco de cautela. —Esto es, al ver al prisionero, que resultó ser un críptido, Le dijo en estado de shock. —Zul Kalufin. —Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao. —¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!